qué tal amigos el día de hoy vamos a les voy a mostrar con este señuelo color hueso de la marca HEDOM y este es un señuelo paciente vamos a mostrarles el nudo con el que yo lo trabajo vamos a ocupar una yo lo trabajo con línea trenzada y lo primero que vamos a hacer vamos a pasar o hacer un seminudo en nuestra línea trenzada para que nos quede una argolla de este de este tipo con aquí en nuestra línea y la punta la vamos a pasar por la argolla de nuestro señuelo utilizo mucho este nudo en señuelos que no tengo una argolla extra porque este nudo da más movilidad entonces seguimos y vamos a pasar la punta de nuestra línea por la pequeña argolla que nos quedó de esta manera así y nos vamos a apoyar con nuestros dedos para evitar que se cierre por completo la argolla vamos a proceder a hacer un par de giros en nuestra línea me gusta hacer giros más de los que normalmente utilizamos en línea de monofilamento fluorocarbono porque la línea trenzada es más delgada entonces la pequeña argolla que nos quedó ahí la vamos a utilizar para pasar nuestra punta de la línea de esta manera y la vamos a regresar una vez más por esta otra pequeña argolla que tenemos aquí así vamos a proceder un giro para para ir haciendo que se cierre el nudo y hablar un poco y ahí tenemos el nudo rapala tenemos aquí un un pequeño giro para que quede bien como debe cerrado ahora este excedente vamos a proceder a cortarlo y nos quedaría así no me gusta cortarlo tan pegado al nudo por en dado caso que con la fricción se recorra tenga un poco de tolerancia y me gusta utilizar este nudo un señor los que no tienen una argolla extra porque le da más movilidad a mi señor a la hora de trabajarlo tiene más más movilidad